No sabrás, nunca sabrás Tus besos que queman, tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habrá de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento ¿Por qué en la sangre te llevo? Y en cada instante, febril diamante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habrá de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento ¿Por qué en la sangre te llevo? Y acá distante, febril diamante Quiero tus labios besar Estás clavado en mí Te siento en el latín Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí ¡Bravo! 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 ¡Bravo!